Una nueva pérdida en tristeza del espectáculo en México, luego de conocer el fallecimiento de Marina Herrera Aragón, famosa actriz de la época de oro. La actriz de 95 años, mejor conocida como Marilú, la muñequita que canta, perdió la vida hace unos momentos, tal como lo habría confirmado la Asociación Nacional de Actores. Marina Herrera Aragón nació en 1927 el 18 de julio en Cárdenas San Luis Potosí, pero su carrera musical y actoral se dio a conocer fuera de su tierra natal luego de su llegada a la Ciudad de México en 1941. A lo largo de su historia en el espectáculo, logró grabar varios tangos y boleros de compositores muy reconocidos como Gonzalo Curiel y Gabriel Ruiz, además de convertirse en una de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano. Mientras se encontraba en una gira en la ciudad de Tampico, al ver una tienda de ropa de niños de nombre Marilú, pensó que lo mejor era ponerse ese nombre, de acuerdo con lo dicho por el programa La Música de Nuestro México, que hace parte del Instituto Mexicano de la Radio. En 1941, a su llegada a la Ciudad de México, Marilú, la muñequita que canta, debutó como artista exclusiva de la compañía de Paco Miller y debido a su gran talento llamó la atención de otros productores de cine, participando en películas como La Liga de las Canciones, con Blanca Estela Pavón y Mappy Cortés. Su amplio trabajo la hizo merecedora de reconocimientos y homenajes y uno de ellos fue brindado por el gobierno de Querétaro para tiempo más adelante recibir un premio de la Fonoteca Nacional, celebrando sus 80 años como artista. Marina Herrera Aragón tuvo dos hijas, Marina Azuela, de su primer matrimonio con Antonio Azuela y Gabriela Carrillo, de su matrimonio con el caricaturista David Carrillo y con quien estuvo casada por más de 42 años.